What you know about rolling down in the... Chi, 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 ma, chi, ma Mi chino, chi, 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 ma, chi, ma El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si eran las ocho recogen los motetes Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Osi, 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 yeah Come on baby, come with me Gusto titang makaday